Y damos paso a la última conferencia que tenemos para esta jornada del día de hoy y que coincide con el cierre también de nuestro 27º Seminario Internacional de Bioética. Esta conferencia se encuentra a cargo del profesor Julián Riaño y se titula De la antropomorfización al sociomorfismo en la interacción humano-máquina, robots sociales y tecno-performance. El profesor Julián Camilo Riaño Moreno es médico genetista, especialista en estadística aplicada, especialista en docencia universitaria, magíster en genética humana, estudiante del doctorado en bioética de la Universidad del Bosque, profesor investigador del departamento de bioética de la misma universidad y profesor investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia de Villavicencio, Meta. Profesor Riaño, continuemos con este adelante. Bueno, entonces, muy buenas tardes a todos y todas. Espero todos se encuentren muy bien. Bueno, esta es nuestra, la última presentación de la sesión de la tarde y pues la idea de esta sesión es tratar de tratar un tema que ha sido o que me ha llamado muchísimo la atención, especialmente en términos de un concepto que a veces siento que se pasa por alto en muchas de las discusiones que se hacen acerca de ética en inteligencia artificial, ética y robótica, que es el concepto de interacción humano-máquina. Entonces, mi presentación es un poco enreversado del título de la antropomorfización al sociomorfismo en la interacción humano-máquina, robots sociales y tecnoperformance. En términos generales es tratar de poner en este título las categorías que voy a trabajar para hacer de cierta manera una propuesta desde la bioética sobre la necesidad de introducir esta categoría de interacción humano-máquina en el discurso de más reciente frente a las tecnologías disruptivas del siglo XXI. Entonces, la organización de la presentación del día de hoy, pues es simplemente tratar de aclarar ciertas categorías que vamos a trabajar, la categoría de interacción humano-máquina, la categoría interacción humano-robot, que es una variedad de esa interacción humano-máquina, que es la que me interesa en esta presentación, en especial la parte de robots sociales y robots de cuidado. Luego, ingresar a una discusión acerca del concepto de interacción social y cómo, de cierta forma, dentro del ejercicio de la interacción humano-máquina y las ideas y las percepciones tradicionales de la interacción social, pues se da solo paso a una forma de percibir a las máquinas, a los robots, que es una forma antropomórfica, un antropomorfismo es. Y una de las tesis principales, que no es una tesis propia, es una tesis de una investigadora alemana, Saib, que es pasar de esta idea del antropomorfismo al sociomorfismo, vamos a hablar un poco sobre esa categoría, y luego ver cómo esa idea de sociomorfismo abre el paso para que se comiencen a construir ciertas perspectivas sobre las máquinas en la ciencia ficción, en el cine, en la televisión, etcétera, etcétera, y cómo esa idea de la ciencia ficción, de cierta manera, trae nuevamente la idea del antropomorfismo sin tener en cuenta que realmente el llamado es hacia un sociomorfismo en este sentido. Y finalmente traigo la categoría de tecnoperformance, en el sentido en el que en esa apertura que hace el sociomorfismo, o la idea del sociomorfismo, cabe la construcción del sentido, a partir de la experiencia cabe la construcción de sentido y significado en las experiencias que tenemos los seres humanos con las máquinas. Entonces, más o menos esta va a ser la organización que tenemos. Al finalizar la presentación, traigo un video para que veamos algo de esta idea del tecnoperformance en las artes, en la danza. Entonces, ya en su momento, cuando terminemos, les pediré que por favor abran este video en YouTube para que podamos revisarlo y después conversamos un poco sobre él. Entonces, vamos a iniciar con esta categoría de interacción humano-máquina. Realmente, la categoría de interacción humano-máquina viene muy de la mano de una categoría que viene de mucho tiempo atrás, que es la interacción humano- computador o humano-PC, ¿sí? Sin embargo, aquí la parte de cambiar computador por máquina es porque recientemente ya los seres humanos no solo hacen interacciones con pantallas como los computadores o estructuras computacionales, sino con otros tipos de máquinas que pueden funcionar o que pueden tener cierto estado físico, ¿sí? Es algo que se conoce también como los, las máquinas ciberfísicas, como por ejemplo, los docs de los asistentes virtuales, las máquinas que se utilizan para hacer de integración de ciertos sistemas de internet, la domótica, etcétera, etcétera. Son algunos tipos de máquinas que podemos encontrar en la actualidad y ya no es solo el computador. Entonces, esta interacción de cierta manera funciona a través de un ejercicio donde tenemos dos entidades, una entidad que es un sistema técnico, ¿sí? En este caso puede ser el doc, puede ser el sistema de domótica, puede ser el que sea y el ser humano que es quien interactúa finalmente con esa máquina. Pero a través de qué interactúa con esa máquina, a través de unas interfaces. Estas interfaces de cierta manera son lo que habilitan la posibilidad de generar esa interacción entre ese ser humano y ese sistema técnico o tecnológico, en este caso la máquina. ¿Cómo se hace esa interacción? Por lo general es una interacción en doble vía donde el ser humano introduce una, hace unas, unos inputs en el sistema técnico y el sistema técnico genera unos outputs que son los que percibe ese ser humano y es una relación en donde usualmente el humano es el que percibe esas salidas. De las interfaces depende en gran medida la manera en la que nosotros nos interrelacionamos con esas máquinas, ¿sí? Para esto el diseño, la ingeniería ha invertido una gran cantidad de tiempo, dinero, etcétera, etcétera, tratando de hacer que estas interfaces sean lo más adecuadas posibles para que el ser humano se sienta en, digámoslo así, en total confianza en relación con ese sistema. Si no hay, si no existen esas confianzas, esas posibilidades de interrelacionarse al ser humano, pues esa máquina no funciona y usualmente son descartadas. Por lo pronto, la interacción humano-máquina tiene estas características. Sin embargo, nosotros vemos que las interacciones entre los humanos y los humanos son muy distintas. Generalmente en las interacciones humano-humano hay otros tipos de sistemas de inputs y de outputs que se obtienen en esa interacción y además sistemas de procesamiento que tiene cada uno de los seres humanos que permiten hacer esos procesos de retroalimentación, como por ejemplo los sentimientos, la empatía, la simpatía, etcétera, etcétera, que nosotros muy probablemente no percibimos cuando nos enfrentamos a una interfaz máquina. Sin embargo, hay una forma de máquinas que han comenzado a invadir el mundo, que son los robots. Los robots generalmente son máquinas muy particulares porque los robots ocupan un espacio físico y tienen la capacidad de modificar el entorno en el que nosotros nos encontramos, algo que no hace precisamente un computador. Entonces, en este sentido, la interacción un humano-robot tiene unas características y unas particularidades distintas. En esto se ha concentrado una gran cantidad del diseño de los robots, digámoslo de esa manera, porque ahora no es sólo el ser humano recibiendo unos outputs de una máquina, sino que esa máquina también puede tener intencionalidad, mueve el entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchos tipos de robots y esto es algo muy particular, por ejemplo, los robots militares, los robots industriales, hay muchos tipos de robots con los que nosotros estamos interactuando permanentemente, o que el ser humano tendrá que interactuar permanentemente, y pues esto implica que en la medida en la que van haciendo, se va produciendo el desarrollo de la robótica, el desarrollo de la inteligencia artificial, pues más tenemos que comenzar a hablar de este tipo de interacciones. Especialmente con la aparición de un tipo de robots que son los robots sociales. Los robots sociales son ese tipo de robots que están enfocados a simular comportamientos o emociones o generar, a partir de ciertas interfaces, permitir y adecuar una relación mucho más cercana con los seres humanos. Entonces, estos son algunos ejemplos de robots sociales que ya existen, que ya están en el mercado. Por ejemplo, Pepper, que es un robot comercial que se utilizan en algunas empresas de comercio en especial, hay incluso estudios empíricos donde se ha tratado de verificar cómo se construye la confianza con un robot como Pepper. Y hay otros robots como Cutie Robot, que es un robot para la familia, para que esté dentro de un entorno familiar y se ha utilizado, por ejemplo, en pacientes con autismo para ayudar a mejorar los procesos de socialización. Entonces aparece una nueva modalidad de robots, que son esos robots sociales, pero esos robots sociales no sólo tienen implicaciones en el comercio, en la industria, etcétera, etcétera, sino también tienen implicaciones que son muy cercanas o que llevan a que los seres humanos tengamos que hacer relaciones muy cercanas y aparece una modalidad, podríamos decir, una variedad de esos robots sociales que son los que se conocen como los robots de cuidado y que particularmente en la pandemia, por COVID-19, comenzamos a ver cómo en ciertas instituciones, en ciertas partes, se comenzó a prestar más atención a este tipo de robots porque en un entorno en donde tenemos un riesgo ante un agente infeccioso, pues disminuir el contacto entre los humanos y los humanos, pues es fundamental. Y entonces esta idea de la interacción humano-robot se ha potenciado en este estado, en este momento de pandemia. Muchas instituciones han comenzado a implementar este tipo de máquinas y de cierta manera esto puede ayudar a mejorar o a salvar vidas humanas en los espacios, en los sitios de práctica, en las instituciones de salud, etcétera, etcétera. Y pues tienen una gran versatilidad en términos funcionales. Estos son algunos ejemplos de esos robots que comenzaron a funcionar en la pandemia por COVID-19. Este es un ejemplo en Filipinas, son unos robots asistenciales que llevaban comida a las personas que no podían salir. Robots que distribuían líquido para higienizar las manos en ciertas entidades hospitalarias. Robots que asistían de cierta manera, no asistían, hacían parte de ese proceso en las unidades de cuidado intensivo, acompañando, relacionando el paciente con el médico, con lo profesional de la salud. Y robots, por ejemplo, de vigilancia de síntomas que se distribuían en ciertas partes del mundo. Entonces tenemos que esto, en términos de la pandemia, se ha incrementado. La idea del robot, de la interacción robot-humano, o humano-robot, es algo que ha marcado la ciencia ficción particularmente. Esta es una escena de una película que es conocida como Robot y Frank, del 2012. Es una película bastante interesante en términos de cómo se constituye, cuáles son las dimensiones de esa interacción humano-robot, que va más allá de una estructura que no tiene conciencia, una estructura inerte con un ser humano que es esta persona. Estos robots de cuidado, por ejemplo, el robot en este caso era un robot de cuidado. Y, por ejemplo, la población también, se ha visto que también se incrementa la necesidad de este tipo de máquinas o de robots en la medida en la que, por ejemplo, tenemos población vulnerable como adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. También vemos cómo el aporte que este tipo de robots tiene. Entonces, ¿cuál es el éxito que ha tenido estas máquinas, este tipo de robot? Porque estos robots están invadiendo todas estas partes. Uno de los éxitos es la aceptabilidad de este tipo de robots. Y esto se debe a un fenómeno que muchos autores describen como antropomorfización. DAFI, en el 2003, hace una de las definiciones y uno de los argumentos más claros de qué es el concepto de antropomorfización, que es el que quisiera que revisáramos. Entonces, para DAFI, la antropomorfización, ¿qué es? Es una proyección basada en inferencias de características humanas a entidades y circunstancias no humanas realizadas con el propósito de racionalizar, ¿sí? De pronto predecir o explicar el comportamiento observable de esas entidades no humanas, ¿sí? Que se realiza de una manera consciente. El ser humano lo realiza de manera consciente, ¿sí? E implica atributos de proyección que son ficticios. Es decir, yo en una antropomorfización es cuando yo doto algo que no es humano con características humanas, pero realmente ante un tercero, de cierta manera, eso es una ficción. Eso es lo que podríamos decir que es una antropomorfización. Sin embargo, esta idea de la antropomorfización, este fenómeno de la antropomorfización es lo que ha hecho que estos robots puedan de cierta manera ubicarse en gran parte de los escenarios donde nos encontramos los seres humanos. Y esto ha llevado a una gran cantidad de preguntas de tipo ético que tienen que ver con problemáticas tradicionales como la autonomía humana y la dignidad humana. Muchos de estos robots, por ejemplo, pueden ayudar a fomentar la autonomía de los seres humanos, como hay otros argumentos que dicen que no, que estos robots lo que van a hacer es disminuir o cooptar la autonomía humana. El asunto de asuntos que tienen que ver con complementar o reemplazar el cuidado humano, por ejemplo, es el no hacernos responsables del adulto mayor, no hacernos responsable de la persona que tiene diversidad funcional. Y entonces dejar todo esto a una máquina que lo haga, pues esto genera algunas preguntas sobre cuáles son nuestras responsabilidades como sociedad. Otras que son tradicionales preguntas de tipo ético, que son el asunto de la privacidad y la confidencialidad. Este tipo de robots están introduciéndose en el escenario más íntimo de los seres humanos y por lo tanto tienen acceso a una gran cantidad de información, de datos, datos biométricos y es incluso paradójico el tratar de evitar esa inmersión tan, podríamos decirlo, tan íntima que podría tener un robot de estos porque sus beneficios están dados por eso precisamente, porque conocen la realidad de ese sujeto y puede tratar de generar formas de responder a esa persona. Otro asunto es la manipulación emocional, es como las empresas que están detrás de esto pueden de una u otra manera generar sistemas para nootching, para presionar que las personas compren más, hagan otro tipo de cosas. El apego emocional y el desarrollo de ciertas actividades, es decir, por ejemplo, cuando se genera apego emocional, se ha visto que en algunas relaciones humano-robot entre en el campo, en militares, se ha visto que hay militares que se apegan tanto al robot que de cierta manera no dejan que haga sus actividades por el riesgo de que le pase algo al robot. Entonces esto también tiene algunas implicaciones y hay un fenómeno que se llama, que es el Ancani Valley, que es muy, muy reconocido en términos de el proceso de crear interfaces muy similares al ser humano, lo más parecido al ser humano, que llevan en algún punto a que sean tan parecidas las máquinas a los seres humanos físicamente que genera, digamos así, disconfort para los seres humanos. Entonces hay un fenómeno allí psicológico que lleva a que se produzca esto y esto también es algo que se está teniendo en cuenta en términos de consideraciones éticas. Esas son las consideraciones tradicionales, podríamos decirle, podríamos decirle, que implica un gran ejercicio en términos de comprender más un poco sobre las interacciones humano-robot. Pero el punto central de esta charla es no tanto concentrarnos en estas problemáticas tradicionales, sino es introducir un concepto que es el sociomorfismo y la manera en que esto permite la aparición de significado y cómo esto tiene unas implicaciones en términos bioéticos. Entonces el sociomorfismo, fíjense que aquí no estamos hablando de sociomorfización, sino sociomorfismo. El sociomorfismo es una percepción más allá que el darle una cualidad a algo. Es una percepción directa que tenemos, que hacemos los seres humanos, de otorgarle características o capacidades de cierta manera familiares a los no humanos, a organismos no humanos, que se parezcan a las interacciones sociales humanas. Es más o menos lo que funciona. Y viene en un sentido interactivo, es en la relación con esa estructura, con esa entidad no humana, es donde yo voy dándole, yo voy generando esa percepción. Es una percepción preconsciente, no es algo consciente como el antropomorfismo. Y de una u otra manera, la manera en la que se percibe ante un observador externo es como si yo le estuviera dando características reales a esa entidad. El sociomorfismo no es una transformación de ese organismo no humano, sino es la manera en la que yo percibo a ese organismo, a esa entidad no humana. ¿Cuál es la problemática central del sociomorfismo? Y es que, como nosotros hablamos de interacción social, el modelo tradicional de la interacción social exige, de una u otra manera, es que los agentes que entran en interacción sean autoconscientes. Y esta es la modalidad de interacción social traída desde la modernidad, con Decac, donde nos dice que las interacciones sociales requieren autoconciencia, desde Hegel, que tiene que haber una autoconciencia requerida, es decir, tiene que haber un retorno de esa autoconciencia, o sea, el reconocimiento del otro. Y finalmente, que se requiere de capacidades para inferir estados mentales en esos interlocutores, es decir, que el otro también tiene que tener un estado mental. Muchos estudios en ciencias cognitivas, en neuropsicología, en biología, han cuestionado esta modalidad tradicional de interacción social, y lo que más se cuestiona es el argumento 1 y el argumento 3 de este modelo de interacción social. Y lo que se plantea más bien desde las formas actuales de interacción social, son unos sistemas de coordinación, podríamos decir, es que la interacción social está dada por unas formas de coordinación entre los interagentes, entre los agentes que interactúan. Y podríamos decir, hay 10 sistemas de coordinación, que los vamos a señalar rápidamente. Tenemos el nivel 1, que es la coordinación, es tratar de coordinar espontáneamente o preconscientemente, con base a automatismos. Por ejemplo, es lo que ocurre cuando quedamos mirando fijamente, o devolvemos una mirada, eso es un nivel de coordinación 1. Nivel de coordinación 2, es coordinar con base a un condicionamiento individual de un organismo, como por ejemplo el dar y el recibir. El nivel de coordinación 3, es lo que implica, por ejemplo, la comprensión de una fuerza práctica, de una convención o una norma, como por ejemplo respetar el espacio personal de alguien. El nivel 4, es coordinar con base a la percepción directa empática de las intenciones del compañero en interacciones. Por ejemplo, lo que ocurre cuando hay un adulto que tiene un paquete y un niño de repente abre la puerta para que él pueda ingresar sin ningún problema. El nivel de interacción 5, es coordinar con base a una simulación e inferencia a actitudes empáticas, es por ejemplo, cuando una entidad hace un proceso reconfortante o conforta a otro organismo. El nivel 6, corresponde a coordinar a partir de una comprensión instrumental explícita de una fuerza práctica de una convención o norma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros conocemos que existe una norma predeterminada en una sociedad, pues de cierta manera comprenderla. Por ejemplo, cuando vemos el semáforo que está en rojo, detenerse. Saber que el semáforo está en rojo y que tengo que detenerme porque puede llegar a ocurrir algo. El nivel 7, es coordinar con base a una norma explícitamente reflejada, pero que se debe a una, por ejemplo, psicología popular, o una teoría particular, o una creencia. El nivel 8, es un sistema de coordinación de capacidades específicas, pero de estas dos anteriores, que va con propósitos egocéntricos, el nivel 9 y el nivel 10, ya tienen que ver con el trabajo en equipo, es decir, coordinar con base a estos niveles, pero por un lado, generar un beneficio para los interlocutores, para los dos involucrados, y el 10 es para un equipo general, para un equipo continuo. Dentro de este planteamiento, nosotros podríamos decir, de cierta forma, estos niveles de coordinación individual pueden ir hasta el 5, el normativo va hasta el 8, y el colectivo va hasta el 10. Y los modelos tradicionales de interacción suponen que estos niveles, todos están integrados en esos tres argumentos que nosotros habíamos comentado. Sin embargo, cuando hacemos esta variedad de sistemas de coordinación que pueden hacer parte de la interacción social, pues vemos que en algunas ocasiones, por ejemplo, podríamos suponer que existe una interacción social sin necesidad de llegar a tener todos completos, sino que, por ejemplo, el sociomorfismo apunta hacia estos 5, y el antropomorfismo apunta hasta alcanzar los niveles 10 de coordinación. Entonces, la propuesta del sociomorfismo es que no necesariamente necesitamos tener todos los niveles de coordinación y cuestionar ese modelo tradicional de interacción social, y decir, bueno, pueden existir interacciones sociales que no requieren estos niveles de socialización en términos de equipo, en términos de seguimiento de norma, sino que pueden quedarse en estos 5. El sociomorfismo apunta hacia esos 5. Entonces, de una u otra forma, la interacción entre dos seres, por ejemplo, dos seres humanos, generalmente se percibe como una interacción social simétrica, en el sentido en el que las percepciones que los dos tenemos, por ejemplo, bueno, SAID y colaboradores proponen que siempre hay, para cada una de las interacciones sociales, hay 7 percepciones. La primera percepción es la que tiene el sujeto de qué es lo que hago, la segunda es cómo el otro entiende lo que yo hago, y la tercera es cómo parece desde afuera lo que yo hago, lo mismo hace el otro sujeto, y existe una séptima que corresponde a la de cómo los demás ven lo que yo hago. Eso es los 7 niveles de percepción de una interacción social que propone SAID. Entonces, ya ve, dice, bueno, esto es simétrico, ¿por qué? Porque si yo soy un ser humano y el otro es un ser humano, pues los dos nos percibimos como sujetos conscientes, autoconscientes, y por lo tanto, tanto yo como el otro está percibiendo exactamente lo mismo, y en ese sentido es neutra el proceso, es simétrico el proceso de interacción, y allí no hay problema. ¿Pero cuándo es donde hay problema? El problema está cuando yo me interrelaciono o hago una relación social con un otro que no es humano, y entonces aquí hablaríamos de lo que se conoce como las interacciones sociales asimétricas, donde de cierta manera tenemos tres que parten del ser humano. La máquina no es autoconsciente, por lo tanto no genera esos estados de percepción, pero pasa algo particular acá, y es que la percepción en segundo grado, o en segunda persona, de cómo este otro entiende lo que yo hago, depende ahora de la experiencia del contacto que yo tenga con el otro, es decir, con esta entidad que no es humana. Entonces se comienza a producir algo que es una socialidad experimentada, es decir, yo construyo la forma de socialización a partir de la experiencia que yo tengo, de los antecedentes, de la forma en la que yo percibo el mundo, etcétera, etcétera. Y este punto es el que se puede llenar con diferentes formas o estructuras sociales, estructuras culturales, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un ejemplo con un robot de Ishiguro, pero pues lo vamos a pasar. Y bueno, aquí es donde vamos a este punto, en donde vemos cómo la ciencia ficción, la televisión, el cine, etcétera, etcétera, introduce de cierta forma esas maneras en las que podemos llenar ese estado en segunda posición. Por ejemplo, nosotros nos podemos relacionar con una máquina pensándonos que es una máquina hostil que viene a matarnos, o podemos pensar que esa máquina es una máquina servil que nos puede ayudar, que puede estar tratando de resolvernos un problema, puede ser una máquina que tenga sentimientos, como nos lo pone Eva y Wally, o, bueno, esta construcción, de la manera en la que nosotros vemos ese segundo estado, viene desde los albores del cine en la televisión. Y algo bastante interesante aquí es que el cine se constituye de cierta manera a través de un ciclo donde la misma ciencia ficción construye o produce inversión en robótica y construye los ideales de robótica que producen los ingenieros y los diseñadores. Y es un ciclo permanente. Entonces, lo que hace este ciclo es perpetuar esas formas de percepción de cómo nosotros vemos los robots. Este ciclo se puede probar en cosas como Vimax, por ejemplo, que es este robotsito que habíamos visto en una película que se llama Big Hero 6, donde Christopher Atkinson, Don Hall, visitó el laboratorio de Christopher Atkinson y a partir de esa visita a ese laboratorio de robótica creó a Vimax. Y Christopher Atkinson dijo, bueno, gracias a esa película, de cierta manera fue posible generar una gran cantidad de conocimiento en soft robotics, robots blandos. Estos son otros tipos de robots que han sido propios de ese ciclo tecnológico Cosmo que tiene una gran cantidad de relaciones con Artuditu y Jibo, que es muy similar a Weevil, que es el robot de Fluor, de una película de Fluor. Entonces, nosotros tenemos como este huequito, que es el hueco de percepción donde nosotros vamos a ver cómo la máquina nos responde. Y entonces, aquí viene una idea central de esta charla y es que esa percepción no solo se construye a través de los imaginarios de la ciencia ficción, sino que realmente se construye en la relación directa con la máquina. Y ahí es donde comenzamos nosotros a introducir esta categoría en términos que necesitamos estar en relación con la máquina para saber realmente cómo se crean esas percepciones, esas construcciones. Este autor, Mark Hochelberg, produce un concepto que se llama la tecnoperformance, que es que las tecnologías no son un asunto aislado, las tecnologías son un asunto integrado y que construyen sentido en términos de su uso. Y ese uso permite construir significados de sociedad y cultura y esas máquinas también van construyendo sus usos a partir de esos significados que nosotros construimos de sociedad y cultura. Es decir, para Hochelberg, ellos dicen la tecnología y los seres humanos hacen una corografía que dirigen y llevan a construir roles sociales, a construir valores, a construir un montón de estas cosas. Entonces, ese espacio es el que la tecnoperformance llena. Bueno, aquí vamos a ver el video, pero me dicen que ya no tenemos suficiente tiempo. Les invito a ver el videito de OneG. OneG es un bailarín, es un coreógrafo que hace literalmente tecnoperformance con robots industriales. Entonces, él danza con robots industriales. Y es algo muy bonito porque se ve cómo esa integración entre el ser humano va comenzando a construir el sentido de esas presentaciones que genera OneG. Simplemente quiero señalar estas conclusiones y es, en bioética en muchas ocasiones hay una gran cantidad de tecnologías que se están introduciendo en los escenarios clínicos, etcétera, etcétera, donde la inteligencia artificial y la robótica están generando una gran cantidad de cambios. Pero en muchas ocasiones nos quedamos con el discurso de cuál es el impacto que tiene esa máquina sobre mí, sobre ese ser humano, el ser humano que se ve desplazado en su trabajo, el ser humano que se ve golpeado en su humanidad al introducir una máquina dentro del ejercicio, pero vemos cómo las categorías de interacción humano-máquina e interacción robot-humano de cierta manera llevan a alivianar esas perspectivas que pueden ser unilaterales de la visión de la interacción del ser humano con la máquina, donde la máquina puede ser algo que me va a acabar como algo que me va a ayudar y podemos ayudar o generar sistemas de cooperación entre las máquinas y construir significado, experimentar, etcétera, etcétera, a través de esto. Por otra parte, cada vez más tenemos a estas máquinas con el avance de inteligencias artificiales, por lo tanto es muy necesario introducir estas categorías dentro del discurso de la bioética y de la ética en general. El sociomorfismo, como hemos visto, reconoce que la interacción social no requiere siempre agentes morales racionales y por eso, esto es algo bien interesante, esa categoría de sociomorfismo me permite también recuperar y habilitar el reconocimiento del otro, no necesariamente el otro es racional, sino que el otro como un otro y ese otro puede ser, por ejemplo, un infante, un animal no humano, etcétera, etcétera, y eso nos sirve para habilitar el discurso de la ética ambiental, el discurso sobre la pedia del humano infante, sobre el embrión, etcétera, etcétera. Entonces, la ciencia ficción refuerza la antropomorfización y el modelo tradicional de la interacción social y, pues, como vemos, la idea de unos tipos de socialidad experimentada generalmente puede estar marcado por esas ficciones, pero realmente es más la experiencia que podríamos tener nosotros en esa relación la que puede generarnos esa realidad de qué es lo que está pasando o qué es la manera en la que yo puedo percibir a ese ser humano. Y, finalmente, es en esa relación y esa experiencia en la que construimos y damos sentido a las sociedades tecnológicas actuales. Muchas gracias. Quería cerrar acá simplemente diciendo una cosa, es que cuando hablamos de interacción humano-máquina no estamos hablando solo de interacción humano-máquina, estamos hablando de entendernos como seres humanos y entender la vida en general.